Soy Santiago Vásquez, creador del sistema o lenguaje de ritmo con señas para dirigir improvisación rítmica y musical y de grupos como la Bomba de Tiempo, como La Grande, Puente Celeste antes y del Centro de Estudios de Ritmo y Percusión con Señas y otros emprendimientos relacionados con la música, con la distribución de la música, con la difusión también. Y bueno, estoy acá bastante sorprendido y feliz de un reconocimiento que siempre ayuda, siempre es un poco de aliento extra como para seguir trabajando por las cosas en las que uno cree, por las cosas que uno visualiza y que después lleva muchísimo trabajo llevar a la realización. Así que bueno, contento, agradecido a la Universidad de Palermo por este reconocimiento y el aliento para continuar.